Por ser afroamericano o por ser mujer. O por ser gorda. O por ser gorda. Aquí vemos exactamente un mosaico de por qué se podía examinar. Para muestra bastó un botón. Para muestra aquí estamos, somos totalmente discriminables. Pero Jan Duverger dijo, ya no quiero que me discrimine, porque le gritan cosas horribles en la calle. ¡No lo quiero! ¡Le gritan sabroso, papito! ¡Le gritan depresa! ¡Madre mami! ¿Qué será lo que quiero el negro? ¿Dónde es su orgullo? Resulta ser que el secretario de Desarrollo Social, Martín Batres, en el Distrito Federal, por supuesto, anuncia que se abre un sitio en Internet para la denuncia de toda persona que se sienta discriminada y así pueda ser canalizado al área correcta su denuncia, por supuesto. Es un consejo. Ahí les va. Es www.consejonodiscriminacion.df.gov.mx Y como les digo, es una página de Internet. Los principales temas, por supuesto... Ahí está la página de Internet. Ahí está, para que la copien rápidamente. Mientras les platico que, por ejemplo, la gente que se puede sentir discriminada por juventud, VIH, SIDA, identidad de género, migrantes, indígenas y mujeres. Son 13 temas que están preseleccionados de alguna manera en esta página de Internet y ahí pueden meterse. Y si alguno de ustedes se siente discriminado, tiene pruebas y demás, puede meter ahí su denuncia. Ahora, ojalá y no se quede en buena intención, como pasa con la mayoría de los casos que llegan a los derechos humanos. Porque yo una vez intenté ir, ir a presentar una denuncia por discriminación a mis compañeros de desde Gallola en un avión. Y era más fácil desentrañar el misterio de la Santísima Trinidad que llevar esto a un buen término, señores. Ojalá y tenga la infraestructura y las personas para poder ayudar a quienes hemos sido discriminados. ¡Que pase, doña Tura, por favor! ¡Bravo! ¿Dónde está su prima? Buenas noches. Buenas noches. Yo le quiero agradecer a un joven John por la información, porque yo a veces sí me siento bien discriminada aquí. ¿A quién? ¿A quién? Se me quedan viendo muy feo a veces. ¿Quién, doña Tura? Me da envidia su peinado. ¿Yo? ¿Yo por qué? A veces sí, señora. Así tú la quiero decir. Gracias, joven John. Espéreme. Pues claro que sí. Yo la voy a ayudar porque seguro que ustedes no saben manejar Internet. Yo la voy a ayudar a meter su denuncia. ¡Ya discriminaste! Espéreme usted porque me está discriminando de idiota. ¿Por qué no vas a usar Internet nomás porque no tiene un dientecito? Además, yo tengo ahí dos modalidades, lo de juventud y lo de mujer. Espéreme, doña Tura, yo no la dismino. La vi feo porque entro al camerino y la veo eructando. Me asusté. Ay, bueno, pues porque tenía algo atorado del sope de aquí. Me eché tan poquito carbonato. Espéreme, por ahí está su... Doña. ¿Ya llegó la doña? ¿Dónde está? Ahí está la doña. Ah, doña. Un aplauso para la doña. ¡Tarán! 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 ¡Qué bonito tema trataste! ¡Qué bueno que lo dijiste aquí que te discriminan a alguien. ¡Ay! Que tú... Que qué bonito tema trataste, que lo dijiste que aquí... Porque todos te queremos, Jan. Aquí todo el mundo nos mandan cartas, que pobrecito, que no lo hagamos menos. Aquí lo adoramos. Sí, el público te defiende. Y si querés una lectura, ¿eh? Y me voy a dar unos dedos. Si es amigo, escúchame. ¡Ay! Porque lo queremos. Doña Tura, gracias. Hoy han dado de un cariñoso conmigo, doña Tura. Pero de cariñosísimo. Los no turninos somos un mosaico de lo que se podría discriminar. Entonces, al haber sido yo discriminado en muchas ocasiones... ¿Por qué? Por muchas razones. Desde por mi condición sexual, desde por ser delgado, desde por ser católico... Por decir lo que piensas. Por decir lo que pienso. Por muchas razones he sido discriminado. Perdón. Todo el mundo hemos sido discriminado. Lo que pasa es que es muy feo. Y entonces, yo creo que la única aristocracia, lo único que nos puede diferenciar es el pensamiento. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Sí, ve, te muestro ahí! ¡Bravo! Cortesía eres de Gallola. Y a ver, los mexicanos tenemos una cultura, en verdad, de la caridad. De todo te piden en México. Tú sales a la calle y te gastas todo tu sueldo dando. Pero hay algo muy bonito, porque Dar Dar tiene su cosa bonita, porque Paula Sánchez ya lo descubrió. Claro que sí. La Ciudad de México ha demostrado ser la entidad que más donaciones y trasplantes registra en la República Mexicana. ¡Bravo! 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 Cinco hospitales en la red nacional, al punto que se cree que los procesos pueden aumentar a tal nivel que inclusive podrá abastecer incluso al país. Muy bien. Lo cual es impresionante. Se calcula que hay 19 donaciones por cada millón de habitantes en los cinco estados que registran los niveles más altos, por ejemplo. Que es bastante. El número va subiendo. Mucho. Hay mucho por hacer todavía, pero realmente vamos avanzando en un tema muy delicado. Se calcula que los donadores son principalmente gente entre 15 y 35 años porque mueren a causa de violencia o de accidentes. Y que esto permite que sus órganos sean utilizados por distintas personas. Yo el día que me muera, yo cuando me muera te voy a donar mi corazón. ¡Ay, ahora sí tú! ¡Ahora sí tú! Pero ¿saben qué yo? ¡Momento! 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 A mí me gustaría compartirles algo porque yo viví un proceso de donación de tejido. Mi mamá le donaron córnea. Tuvo tres trasplantes de córnea. De hecho, ya perdió el ojo y no puede ver. Pero es un verdadero viacrucis en nuestro país recibir una donación. Y en la mayor parte de los casos tienes que esperar años. Y en este caso, que es un tejido que no es vital, puedes esperar hasta el triple del tiempo que esperarías normalmente. Y muchas veces se recurre a comprar, no compras el tejido, pero pagas una donación y te lo envían, por ejemplo, a Estados Unidos. Y la verdad es que es un gasto que no deberíamos hacer. Y si todos tuviéramos la cultura y la responsabilidad de donar nuestros órganos, porque en realidad le pueden salvar la vida a alguien más, sería como mucho más fácil y muy... Es que a mí me pone muy... Además, ¿sabes qué, Ale? Yo creo que es una decisión mucho más fácil de tomar en el momento en que uno está sano o en el momento en que uno... Y que la familia lo respete. Que tomarlo cuando tu hijo acaba de fallecer, por ejemplo. Ok, a ver, yo que estoy sano, ¿qué quieren que les dones? Es que es muy importante. Hay unas tarjetas que tú deberías traer, bueno, que todos los que queremos donar deberíamos traer en nuestra cartera, donde tú dices, ¿qué quieres donar? Tejidos, órganos, ¿a qué estás dispuesto? Y también la familia, al tener esto, pues es mucho más fácil decir... Tiene que respetar tu decisión. Claro, tiene que respetar la decisión. Muchas veces, incluso con la tarjeta, hay familia que dice, no, yo no estoy dispuesto a donar ningún tejido, ningún órgano, y aunque esté la tarjeta por medio, digo que no. Porque a la gente le parece que es como un poco hacer carnicería del cadáver, pero comprendan que puede salvar una vida. Yo voy a pedir que Alejandra me done sus nachas. ¡Qué nachones tan sabrosos tienes! ¿Me donas sus nachas? Están muy pedidas. Están muy pedidas. Yo creo que no te lo voy a dar tan fácil. Oye, la pregunta es lo mismo. Es que yo... Oye, están muy pedidas. La pregunta es... No, no, dije pedidas más no dadas. Ay, ¿qué quieres hablar? Ay, usted espera. Yo vengo a donar estos órganos. Pero ahorita todavía los estoy usando, oiga. Porque ya los podemos ocupar, puede ayudar a la tarjetita, y cuando se muera, ya chirin, chirin, chirin. Eso sí, hágalo. Bueno, pero yo sí que quisiera donar mi voz. ¡No! No, es más, a usted le voy a donar a Manolo. Me va a donar a Manolo, pero eso no es donación, es adopción. Eso no es un órgano. Ay, no. Y no es un órgano de un niño. No es un órgano tampoco. Ay, bueno, pues no entendí bien, entonces. No, es donación de órgano. Oigan, a ver, ya que estamos aquí toda la familia nocturnina, porque está, miren, la familia preciosa. Preciosa. Ay, déjame sacar mi taza. ¡Tarán! Bueno, espérense. Chequen lo que, este programa que vamos a ver a continuación, se llama José Luis Sin Censura. Es un, la, es la, la visión hispana de Laura de América. Esto se produce en Estados Unidos por la cadena Estrella TV. Tiene gran éxito. Y ojo con lo que ven y ojo con la imagen que transmiten de los hispanos a los Estados Unidos, porque esto se produce en Estados Unidos. De entrada, se nota que todo es un montaje. Van a ir viéndolo. Antes de que, espérense, yo explico y ahorita lo ponen. Se nota que todo es un montaje, pero el tema de este día se llama mentiras. Cuando todo se nota que es pura mentira, hay unos actores pésimos que contratan. Y el tema es, además de mentiras, es un hombre que tiene una esposa y le engaña con la hermana de la esposa. O que quiere con la hermana de la esposa. Ay, ¿qué es eso? Vean el nivel. Pónganlo, por favor, y dejen micrófonos abiertos para que vean comentando. Muy bien, sencillo. Se llama mentirosos. La cosa va a estar bien fuerte por acá. Un aplauso para Sarita, que pase adelante. Sarita, les explico, es a la que engañan. No, bueno, Sarita es repulga, veanlo. No, Sarita es la hermana. Mi hermana no es mi madre y me iré con mi novio. Escuchen. El novio es el marido de la esposa. De la hermana. ¿Qué es esto? Miren, ahí están reclamando. Me vas a respetar porque te mantengo yo. Y aquí está traje. Para estudiar. Un momentito. No para andar de puta. ¿Qué es esto? José Luis sin censura. ¿Qué es esto? 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 Por ella a la escuela. Corre video, por favor, adelante. Van a ver. Este hombre, esta toma, dice, dice, secreta. No, 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 no. Está llegando a tu marido. Se ve más actuado. Él va por ella a la escuela, pobreza niña, se ve tan inocente. Bueno, pero espérate. Y va por ella a la escuela secretamente, por la de pelo negro. Ay, así, más cerca. Y más cerca y dice, quiere abusar de ella. Pero no ven al camarógrafo. No ven al camarógrafo. Espérate. Casi le mete mano al camarógrafo también. Vean la actuación. Ya, ya, ya. Ven, ahora se pega. No, 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 no. No, por favor. ¿Pero por qué se está peleando Jan con el hombre? No es Jan. Mira, espérense. Ahora la esposa le pega, ¿no? Por mentiroso. Lo castigan echándole agua. Es el castigo. Es el castigo. Es cierto, ese es el castigo para el medio. Ese es el castigo. Adultero. Sí, sí. Pero además ha habido programas. Ha habido programas ahí donde uno que sale de pederasta, dos semanas después sale de narcosas para el hijo. Y la otra semana sale de exploradora. Espérate, mi abuelita tenía una comadre que se quería ir a Miami. Y entonces otra comadre le dijo, ay, mana, vete al programa este de Cristina. Bueno, fueron ella, el hijo, la hija y el papá. Decían que los dos, los dos papás estaban casados. Con los hijos y el tema era, me casé con uno más joven y se fueron fingiendo que estaban casados con sus hijos para que les pagaran el viaje a Miami y les dieron sus dolarucos. Y quedó en Cristina que junto a este hombre, José Luis, es opra. Bueno, cambiando de tema. Cambiando de tema.